Qué rico un pastelito de coco, con un cafecito con leche en el Versailles, y unas croqueticas. Mi vida, se acabaron las croquetas. ¿Cómo que se acabaron las croquetas? Déjame volver a quedarme dormido, que seguro salgan de nuevo. Mientras tanto voy a pedir un sanguichito cubano a la plancha, con bastante pepinillo, y un cake tres leches así bien chorreadito de amíbal, y un flan de coco, y para rematar, un cafecito cubano bien fuerte con poca azúcar. Con su permiso, señor presidente, aquí le traigo la cuenta de todo lo que pidió en el sueño. Son 120 dólares más tarse. ¿Se lo pongo en la tarjeta o lo va a pagar en cash? Deja, yo pago en cash. Gracias, señor presidente. Ahora atienda la conferencia. Nunca sacaron más croquetas. Gracias. Gracias. Gracias.